La fiesta está comenzando, la fiesta se está llenando, todo el mundo brincando. ¿culo,culo,culo.. Hey? La fiesta está comenzando, la fiesta se está llenando, todo el mundo brincando, ¡culo,culo,culo! Ella le gusta que le den por atrás, ella le gusta que le den por atrás. Ella le gusta que le den por atrás. Ella le gusta que le den por atras Ella le gusta que le den por atras Ella le gusta que le den, que le den, que le den, que le den, que le den por atras El y Luis, como Jesucristo estoy de nuevo aquí Pasé por el cementerio y me gustó y ya me fui Ahora me vivo la vida como si fuera un VIP Tu corazón no aguanta si estás lejos de mí Me bebí una vaina que me tiene arrebatado Me fumo una cosa que ya estoy desacaldado La gente está rodando porque ya no aguanta más Y cuando te lo pasas darte un trago y lo matas Me bebí una vaina que me tiene arrebatado Me fumo una cosa que ya estoy desacaldado La gente está rodando porque ya no aguanta más Y cuando te lo pasas darte un trago y dos patas Ella le gusta que le den por atras Ella le gusta que le den por atras Ella le gusta que le den por atras